Bueno, ¿te podrías poner la clase anterior? Sí. Para ver las últimas imágenes. ¿Tú viste la clase anterior? No. Ok. La clase anterior fue de pura iconografía. Es pura imagen. Hola, ¿cómo estás, niña? Ponte cómodo. Lo que me interesaba es que vieran la presencia obsesiva de las fechas en análoga. Y terminamos con un par de preguntas. Una de ellas es que llevó a los mesoamericanos a darle tanto énfasis a la ubicación de los hechos en el tiempo. La verdad es bastante desconcertante, sobre todo cuando uno compara la cultura mesoamericana con... Si quieres ver pasando, solo para que se vean de nuevo esas imágenes, así masivamente. Si uno compara la cultura mesoamericana con la egipcia, la china, la romana, son grandes culturas de este mundo. Sin embargo, es difícil encontrar, por ejemplo, yo no memorizo ahora más que una sola fecha en una inscripción romana de cara al público. Esta chiquitita ha sido de un lado. En China no es más o menos lo mismo. Yo no recuerdo un monumento masivo con función de propaganda que tenga fechas. ¿Recuerdan alguna fecha egipcia? ¿Saben cómo se escribía la fecha egipcia? Era lo de menos. Debo decir cómo se escribía la fecha egipcia. Esto pasó en el año tal de reinado el culano de tal. De cuándo a cuándo reinó el culano, eso no estaba ubicado. Así, las fechas de la Biblia son... Oye, hasta el nacimiento de Jesús, que es una cosa tan tremenda para el cristiano, no está claro cuándo fue. Si lees los evangelios, te dan los cuartos, te dan una versión diferente. Porque no hay un consecutivo riguroso de signos que te demarquen los años, meses, días, etc. El consecutivo es relativo. Es decir, por supuesto que si estamos viviendo aquí, en mi caso, si digo esto ocurrió en el año 45 del reinado Fidel Castro, yo sé perfectamente cuándo ocurrió, pero dentro de dos mil años, ¿quién más sabe? Bueno, es muy diferente que decir, esto ocurrió en el año 1990. Porque ahí sí ya tenemos un consecutivo que no será muy largo, pero por lo menos nos da una imagen. En dos mil años podemos ubicar muy bien cuando fue la edad media, la edad antigua, la edad moderna, pero dentro de diez mil años no va a ser tan fácil. ¿Ves? Milenio más o menos es lo de menos dentro de diez, veinte mil años. Los historiadores del futuro se van a tropezar con el problema con el que nos tropezamos nosotros a estudiar, por ejemplo, la antigua Roma o el antiguo Egipto. La falta de una cronología científica. Por eso le salta tanto la presencia de una cronología científica en Mesoamerica y sobre todo, tan buena, tan bien desarrollada. No es solo un consecutivo riguroso de signos, sino varios consecutivos de signos que permiten triangular la fecha. ¿Qué pasa cuando triangulamos una fecha? Bueno, pues si tenemos una secuencia, a ver, una secuencia lineal de signos. Vamos a poner así. Los signos pueden ser uno, dos, tres, cuatro, así hasta el infinito. Si tenemos una secuencia y sabemos cuándo empieza, podemos ubicar una fecha de alta. Pero si no sabemos cuándo empieza, si ese comienzo es relativo, si es respecto a otra cosa que pasó que no tiene secuencia, es mucho más difícil ubicar esa fecha de manera absoluta. ¿Cómo se resuelve esto? Teniendo otra serie por aquí y otra serie por acá. Entonces te dicen, bueno, en el año tal de esta serie, en el actual de esta y en el otro de esta. Es decir, diferentes conjuntos de símbolos, consecuencias rigurosas te permiten ubicar mucho mejor una fecha. Esa es la clave del calendario mesoamericano. Esa es la clave. Si no se trata de un consecutivo lineal, sino de un conjunto de consecutivos que por lo tanto hacen ciclos. Digamos que uno tenga un ciclo de 2040 años y el otro tiene un ciclo de 936 años. Obviamente esto me deja una diferencia. Pero si le doy un número suficiente de ciclos, se va a volver a patar. Estoy hablando de ciclos concretos de este calendario. Vamos a verlo hoy de manera más pequeña, con ciclos pequeños, vamos a ver cómo se van relacionando. Pero, ¿podría pasar? Sí, pasan masivamente las imágenes. Recuerden que este calendario ha dejado evidencias desde hace miles de años. Recuerden también que esas evidencias aparecen en piedra, y por eso se han conservado. Y que la historia muestra que mucho antes de hacer una representación en piedra, siempre hay un periodo de representación de las ideas en materiales falibles, como madera, pintura y cosas así. Por lo tanto, este calendario no empieza cuando empiezan las piedras. Se supone que empieza mucho antes. En este caso, por ejemplo, vemos aquí una fecha. A ver, ¿quién me señala una fecha? Reconocible. Esto es Olmeca de hace un 2.300 años. ¿Quién señala alguna fecha? Cinco águilas. ¿Dónde está yo? Unos dos águilas. ¿Dónde está? ¿Aquí abajo, no? ¿Esto? Ajá. ¿Cinco? ¿Esto es un cinco? Cinco águilas. Cinco águilas, digamos. Cinco águilas. Ok. Para llegar a un cinco águilas, ¿sabe cuántas ruedas tiene que moverse? ¿Cuántas cosas tienen que funcionar? Cinco águilas es el resumen de un conjunto de mecanismos internos que no se ven. Por lo tanto, ya en el momento en que esto se inscribió, estaba todo el calendario o no. Simplemente no tiene sentido escribir cinco águilas como fecha si no está todo el mecanismo del calendario. Luego, no hay evidencia material de que el calendario haya seguido una evolución. Las primeras fechas son tan buenas como las últimas. Y las primeras implican un mecanismo oculto tan eficiente como las últimas. No hay evidencia de evolución del calendario. Es probable que haya habido una incipiente evolución de un calendario agrícola muy antiguo que sentó las bases para que un conjunto de personas hicieran un invento. Hay cosas que surgen de inventos. Por ejemplo, la era cristiana que hoy usamos todos, le llamamos 2013 porque un señor llamado Dionisio Exiguo hace 1500 años inventó la era cristiana. Y ya, así de sencillo. No se trata que poco a poco el pueblo haya creado nada. Él se sentó, hizo un cálculo y dijo, Jesús nació en el año tal, con razón o sin ella. Por tanto, hoy estamos en 2013. Así pasa con los sistemas intelectuales. Suele ser creación de un pequeño grupo de personas, por necesidades sociales. Eso sí, hacía falta. Si no, el invento de Dionisio no hubiera pasado bien. Pero, cuando se trata de cuestiones técnicas, cuestiones de matemáticas, de astronomía, suele ser el genio de un pequeño grupo de personas. Vamos a salir entonces de la idea del calendario mesoamericano como un producto popular, natural y comunitario. Nada de eso. Es un producto tremendamente intelectual. Un producto que demuestra la existencia del intelecto en el pasado, pero que nadie le duda de eso. Y que demuestra también, este, que la sociedad mesoamericana tenía, por lo menos en lo que respecta al tiempo, tenía una necesidad sofisticada. Mucho más sofisticada que nuestra propia sociedad. Les pongo un ejemplo. Si decimos que estamos en el 2013, ¿qué nos dice eso respecto a los antiguos? No dice nada. Pero si damos la fecha mesoamericana equivalente, podemos decir un montón de cosas respecto a los antiguos. Por lo tanto, la sociedad mesoamericana tenía la necesidad, no solo de ubicar un día en el tiempo, sino de ubicarlo con respecto al movimiento de los antiguos. Es decir, de ubicarlo en un marco astronómico, no solo en un marco histórico o cultural. ¿Ves? Por lo menos en lo que respecta al tiempo, la necesidad era superior. Eso explica por qué el calendario mesoamericano es mucho más perfecto de la Tierra. Le voy a poner una escala de calendarios. El más imperfecto que yo recuerdo, sin duda, era el romano que se usaba antes de julio 6. Era un calendario que mejor no llamaba el calendario. Era el capricho del pontífice. El año empieza aquí, dale. Y cuento. Más o menos, si ya le das a 300 y no te pasa a 400, dale, cambia. Después hubo un señor que dijo, vamos a normalizar esto y aplicamos el calendario griego. El calendario griego tenía una exactitud. de un día en 320 años. Ese es el calendario griego, que es el mismo que se usaba en China hasta hace un par de siglos. El calendario llamado chino, en realidad fue encargado a un griego llamado Metón. ¿Sabes esa historia? Y hoy le llamamos a chino. Como en el siglo creó 1 o 2 antes de Cristo, se buscaron a un señor que lo tradujo a los símbolos chinos y demás. Entonces, creó el calendario lunar chino. Por eso el calendario chino empieza en diferentes momentos del año. Porque no se va a gustar por el sol. Si fuera solar, coincidiría exactamente con el gregoriano, porque el gregoriano que nosotros usamos es solar. Pero es un calendario lunar que tiene una exactitud de un día en 320 años. Le sigue en perfección el calendario musulmán que tiene una exactitud de un día en 2.500 años. Para conseguir esta exactitud, ese calendario necesita hacer todo tipo de movimientos que parecen raros. Como un ciclo intercalado de 3 meses cada 19 años y cosas así rarísimas. ¿Por qué? Porque el calendario musulmán no cuenta años de 365 días, sino años de 354 días. Eso complica un poco la cosa. Pero, finalmente, después de hacer unos cuantos malabares, sale con una exactitud buenísima. Le sigue en esa actitud del calendario que usamos nosotros, que es de un día en 3.200 años. Así que a los 3.200 años de aplicar nuestro calendario, ya el equinoccio se nos va a estar atrasando en un día. Este es un problema que ahorita están tratando los cronólogos de arreglar. Se arregla con una ley. La ley de que el día tal, del año más cual, no existe. Pásame con otro. Le sigue en esa actitud del calendario de la cuenta larga hoy. Conocido como calendario maya, aunque ustedes saben que es Ormeca, que tiene una exactitud de un día en 5.200 años. Ese es el calendario de la cuenta larga. Se llama también calendario de aniversarios o calendario de efemérides. Porque en lugar de manejar un año de 365 días, maneja uno de 360. Y las diferencias las empieza a acumular. Cuando llega un año, bueno, hace ciclo y vuelve a acumular el piquito que va quedando. Y así llega a esta exactitud. Y le sigue el calendario que aquí le llamamos cívico, que a gente no conoce como mechica, que tiene la exactitud de un día en 9.100 años. Luego, a los 9.100 años, este calendario se desfase a un día. Eso excede la duración. No solo de la cultura mesoamericana, sino de la civilización en general. Por lo tanto, es muy bueno para fechar cosas históricas. Con un pequeño dictamento que podríamos hacer en este calendario de casos una exactitud de 338.000 años, más o menos, y se escapa de la exactitud del año de la Tierra. Es decir, su exactitud llega a ser superior a la precisión que tiene el movimiento mismo de la Tierra. Luego ya no puede seguir aplicando esa exactitud. Pero vamos a quedarnos con este marco que es más que suficiente. Estamos viendo una progresión. Y esta progresión describe un fenómeno. El nivel de conciencia histórica de un pueblo se puede medir por el rigor con el que ubica un día en el tiempo. Estamos hablando de la progresión de la conciencia histórica. ¿Alguna cuestión? ¿Qué cosa es conciencia histórica? A mí esa frase me caía tan mal cuando me daban la clase de Marcín llamar la conciencia histórica para el símbolo. ¿Qué cosa es la conciencia histórica? Es la conciencia de que no solo existimos como individuos, existimos también como grupos sociales, así de simple. Es poder encontrar causas no solo en lo que nos pasó ayer, sino en lo que pasó hace dos mil, tres mil años. Hoy estamos pagando problemas que pasaron hace mucho tiempo y generando problemas que pasarán después de mucho tiempo. Subo el nivel de conciencia pues llegamos inevitablemente a la conciencia histórica. La conciencia histórica es una etapa del desarrollo de la conciencia. La conciencia histórica se envió obviamente por la cronología que se emplea. Si se emplea una cronología defectuosa, mal hecha, eso está hablando de una conciencia histórica muy poco meditada. Porque por pocos que razones en la historia como un fenómeno abstracto en el tiempo como un fenómeno abstracto va a surgir la idea de bueno, vamos a hacer una cronología que vaya más allá de la vida de mi abuelo que no sea relativa a la persona que me cae bien o a la que mande en el país sino que tenga una base por lo menos astronómica. ¿Verdad? Cuando yo sé el único calendario que tiene una base astronómica en la Tierra es el Mesoamericano. Tanto subvención cuenta larga como subvención civil. Entonces, vamos a hablar ahora en Chile en el internet me encontramos que el calendario irán. Irán. El más preciso del mundo. de los piratas, de los... de los persas. Pero no explica cómo funciona, qué consiste. Sobre que ver qué nivel de precisión tiene y cuál es su mecanismo. Hasta donde cede ese calendario, ¿qué calendario persas? Hay uno natural de 12 meses de los 30 días que tiene la misma precisión por ejemplo que el egipcio. Que es de un día en cuatro años. a partir del siglo 3 a.C. ellos empezaron a aplicar y hicieron y entonces lograron una precisión de un día en 128 años. Y hay otro calendario que también se llama Persia que desarrollaron los franceses hacia 1780. Pero llaman Soraltriano y todo eso. En esa época estaba de nuevo. Que tiene semanas de 10 días, tres semanas por mes y hace unos cuantos malabares y logra una gran santitud equivalente incluso a la de Gregoriano. Sin duda como el calendario ni de cerca llega aquí. Estamos hablando no solo de santitud intrínseca sino de la elegancia de los mecanismos para llegar a esa santitud. Elegancia de los mecanismos. Les pongo un ejemplo. En el caso del calendario que usamos nosotros se llama Juliano Gregoriano. ¿Por qué se llama así? ¿Por el Papa Gregorio? ¿Papa Gregorio modificó qué cosa? El calendario de Julio de César. Entonces, primero volvíamos durante mucho tiempo. Pero empezamos a observar una cosa los teólogos. En el 325 cuando acabó el concilio de Nicea el equinoccio estaba cayendo el 21 de... el equinoccio de primavera estaba cayendo el 21 de marzo. Pero hacia 1300 fue cuando dieron y no se está cayendo como el 15 del 16. No se está cayendo el 21 de marzo. Aquí está pasando algo. Definitivamente no va a contener un disierto. ¿Ves? Disierto no basta. Luego, la diferencia entre la traslación de la Tierra y su rotación no es de un cuarto del día al año. es decir, no es igual a 6 horas. Si no es igual a 5 horas y por redondear 49 minutos. Y ese pico de 11 minutos no lo tuvieron en cuenta en la época de los romanos por lo tanto aplicaron un disierto. Es decir, un día más cada 4 años se resuelve 6 horas. Cada 4 años se le estaban quedando 44 minutos cortos. ¿Ven? El 17 se excedía al año se estaba quedando 44 minutos cortos de cada 4 años. Acumula eso durante un tiempo para que veas que hay un momento de sumarías. Entonces, hacia 1300 más o menos los cristianos dijeron vamos a resolver este problema. Los musulmanes también lo habían notado y propusieron una solución similar que no aplicaron. Desafortunadamente los musulmanes no aplicaron porque los musulmanes tienen el problema de que el año es muy incompleto. ¿Cómo van a medir un año terrestre con el ciclo de la luna? La luna no tiene ciclo con el sol. Simplemente los meses de la luna son de 29 y medio días. Si acumulas 12 meses eso te va a dar 354 días. No llega a ser una rotación. Si pones 13 meses se te va a exceder. Entonces, si por una cuestión religiosa y de costumbre te mantienes aferrado a un calendario lunar que viene en el Antiguo Testamento inevitablemente vas a tener problemas con la astronomía. Eso requiere entonces de subsidios. Antes se resolvía así. La autoridad del ministro de turno decía este año toca un mes 13. Ya hacia 1300 los propios musulmanes dijeron no, no, vamos a hacerlo un poquito más regular. Cada tantos años toca un mes 13. Y cada más cuántos años ese que toca no lo aplica. Y más o menos voy regateando el tiempo y llega el momento que me da el salto. Pero a un costo de elegancia terrible al costo de que el musulmán promedio no sabe por dónde va si no se lo dice de arriba no entiende cómo es el calendario. Es más el musulmán sale de de la prepa y todavía no entiende su calendario está esperando que le digan la fecha. Nosotros no andamos muy atrás. ¿Ok? Si este 2000 hubo o no hubo biciento. El 2100 no habrá biciento. ¿Por qué? Para la mayoría de la gente porque no le da la gana al periódico de Coreano en el 2017. Eso es el realidad. Pero afortunadamente tenemos los cristianos en la cristian data hay un calendario un poquito más razonable que dice lo siguiente Los años tienen 365 días cada cuatro años sumo un día cada cien años resto un día y cada cuatrocientos años sumo un día ¿Bien? Y ya con eso me da una exactitud de un día entre mil doscientos años Entonces hago una excepción le sumo otra y luego le sumo otra son tres excepciones en secuencia y me ajustan Esto queda bien desde el punto de vista práctico pero no es legal Los mesoamericanos pudieron haber hecho algo así pero no hicieron algo así se fueron a una solución muchísimo más de raíz ¿Quieres preguntar algo Carlos? No mientras me damos un sorbo de Le pregunto porque Carlos se fue a esa solución estuvo excavando y vio con esa solución si cada cincocientos años en el que tú quieras que le claves bisiesto o estirado en seis horas como quiera que lo resuelvas cada ciento veintiocho años entonces uno punto dos te va a dar una diferencia a un día y eso hay que resolverlo pero no hay que cada cincocientos años cada cincocientos años porque si me regreso cada ciento treinta años voy a desacostar la cuenta de Oriente y Oriente y Oriente y Oriente Están está corriendo mucho está corriendo mucho ya te fuiste por antes está corriendo mucho lo que le está mencionando ahora a Toño que tal es algo muy obvio yo no puedo aplicar un ajuste en una unidad de tiempo que no sea múltiplo o sumú múltiplo de los demás ciclos de calendario ciento treinta no es múltiplo lo que pasa es que Montezuma en Huicamina hizo ese ajuste a él y tocó en su reinado y el ajuste que hizo efectivamente no coincidió con los quinientos ahorita es la cuarta parte de los quinientos veinte años pero si lo que hizo fue aplicado en el monteño en lugar de que el último día en el monteño durara treinta horas se duró solamente seis para que entonces jalarle el signo del otro el otro ¿de qué fuente es? ¿quién lo dice? ¿Saúl? no eso no lo dice nadie eso es una especulación y vamos a ver que dicen realmente las fuentes no estoy negando la especulación podría ser pero la tónica aquí es primero ver lo que dice las fuentes ¿algo más? muy bueno todo ese pasión es decir si vamos a manejar el calendario mesoamericano los ajustes tienen que ser con respecto a los números mesoamericanos les pongo un ejemplo cualquiera piensa que doscientos sesenta es un fractal de veintiséis bueno ese fractal de veintiséis es un sistema decimal de veintiséis no es fractal de veintiséis si tienes que adaptarte al sistema que están empleando cualquiera piensa que a los ciento treinta años yo sumo quítole ¿por qué? porque a los cien años no hago lo mismo aquí pero es que cien años es un ciclo cristiano pero ciento treinta no es un ciclo mesoamericano si yo no puedo vivir ciento treinta es el cincuenta y dos no puedo hacer un ajuste calendario y eso vamos a ver ahora por qué tengo que esperar por lo menos a doscientos sesenta por lo menos es un múltiplo de cincuenta y dos ahora vamos a estudiar algo mucho más sutil que tiene que ver con eso oye volvemos atrás por favor las dos preguntas si no no es ¿a qué se debe el extraordinario interés de los mesoamericanos? a mí no se me ocurre otra que al principio la necesidad de integrar al ser humano con el combo y el combo está simbolizado por los astros que hubo entonces si puedo sacar la medida de los ciclos y hacer que la sociedad se guía por esos ciclos hombre yo me estoy integrando con el combo pero eso requiere una cosa requiere de esa actitud aunque el día que el combo ya no me dé la sociedad va a estar en crisis en mi opinión los mesoamericanos consideraban esto es subjetivo esto es lo que yo pienso consideraban que lo perfecto no es en sí al combo que vemos sino el combo resumido a números es decir los números de carácter pero los números son una abstracción entonces nos empata con algo que está más allá de los mismos astros que es el mundo de el poder divino ¿qué cosa es la divinidad? la divinidad es lo abstracto ¿qué cosa más abstracto es un número? ¿qué cosa más abstracto es decir unidad? ¿o qué decir infinito absoluto? ningún planeta tiene unidad ni infinito ni absoluto son cantidades finitas que nunca hacen ni siquiera un entero no va a haber no hay un combo dos astros cuyo ciclo forma un entero uno, dos, tres el entero que le ponga todos tienen fracciones la naturaleza deja su manera la mente deja otra manera la mente reduce las fracciones a cantidades enteras y las cantidades internas agrupa formando paquetes ¿creen que a la tierra le importa cuando empiece el año? ¿al solo? es una victoria ¿verdad? eso es por uno nosotros es la mente la que dice esto se llama año pero si la tierra pensara que sabe como pensaría de hecho ¿por qué no hubiera eso? ¿por qué otra cosa? ¿verdad? luego pienso que los hombres americanos muy conscientemente decían no, no, no lo que está bien en la puerta el universo se tiene que ajustar por cuestión de principio por principio por categoría ¿ves? nosotros somos autoconcientes en cambio una piedra que me pasa cada tanto tiempo por ahí obviamente no es autoconciente porque no puede apartarse de su derroter la muestra de autoconciencia y puede apartarse de su derroter hoy no pasó ¿bien? creo que después de esa consideración general ellos dijeron ahora sí vamos a ver cómo se mueven las piedras y vamos a tratar de quedar bien con el universo real con el universo físico y también con la realidad ¿cómo es de cómo? sí entonces que cumple la regresión filosófica de la naturaleza la segunda pregunta ¿cómo repercutió ese interés en el resto de la cultura? imagínate que el niño al nacer tenía de nombre la fecha dice la fecha que ustedes nacieron imagínense que lo hubiera puesto de nombre de esa fecha ya sube la manifestación por la fecha sí se diría que se llama Anís de la Verde por supuesto imagínate que se hubiera puesto como Carlos que número a mí que tú lo de que de mayo así que el 29 de marzo y el 29 de marzo y el 29 de marzo y el 29 de marzo la mayoría de las sociedades señales y aquí estamos ahora tomando un interés muy fuerte por ubicar al hombre por respecto a los seres humanos porque el tiempo a un carnet de carnet por respecto a los seres humanos y al mismo tiempo hacer la explicación y eso se puede incluso para el mundo que se ha nacido y se hará para volar con pronta dinero que no esto lo dice y con pronta directamente a 52 años se va a a 52 años la persona se retiraba a su papá porque a los 52 se retiraba por ejemplo a los siglos de los porque se cumplía un ciclo carnet y a los siglos se cumplía a los años para los 200 de la tierra y a los años son las restricciones de los siglos de la tierra de la tierra de la tierra y la la ¡Suscríbete al canal! 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 y veamos de cómo será realmente solo quiero decir que así como somos así lo vemos y pues, bueno, entonces vamos a poner, para evitar problemas según el orden del Popol Budista que todo salió del agua, el agua se representa bueno, ahora se dice en Nahuatl después del agua salió la tierra que se dice Tlalí después de la tierra que salió fuego por último el cuarto sol, viento y después y todos ellos conformaron el sol central el quinto nunca es niña el quinto es solo la asociación de estos cuatro luego si hubiera un cinco se volvería a ganar como el primero eso es lo interesante aquí y lo que nos funciona para el calendario el rumbo del agua, ¿cuál es? azul poniente oeste el oeste, no solo en Mesoamerica donde quiera que vayas el oeste lo van a asociar con el agua por lo siguiente a la vista el sol sube por el este y se pone por el oeste así mismo el fuego sube y el agua es lo que baja el agua el agua alquímica no estoy hablando de un vaso de agua pero incluso el agua física tiene la característica de que baja, 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 baja no sube nunca se queda en el medio no es como el aire que es mediador o como el fuego que sube es el símbolo de lo que baja y eso está relacionado con el sol descendente oeste entonces la tierra con qué? azul azul ¿por qué azul? lo vamos a ver ahora el fuego obviamente está relacionado ¿con qué rumbo? con el opuesto este y el viento y eso es una clave iconográfica mesoamericana el viento es el rumbo del norte por otro lado la iconografía nos dice claramente que hacia el norte se encuentra ¿qué cosa? el inframundo el inframundo en cambio hacia el sur el fusilopostre el colibrí izquierdo lo que enseñaba hacia el sur es ¿qué cosa? luego si el oeste por razón de la puesta del sol lo asociamos con el atardecer tarde el este lo vamos a asociar con qué? el amanecer amanecer el norte medianoche le voy a poner el símbolo de la medianoche y el sur el mediodía y ya estamos conformando un cuadro simbólico implacable es decir siempre se va a observar así mismo en los monumentos de Anáhuac no se puede variar a capricho ni mucho menos porque si varías un pin en esta serie este es el inicio de una rueda que va a llegar a tener miles y miles de cranes si varías un pin desde el principio todo lo demás se va así decir es un principio que guía el mito la construcción de una ciudad etcétera les voy a poner un ejemplo de cómo se manifiesta esto los templos de la sepiente plomada tenían una base que o era irregular o estaba rodeada de un muro de serpientes y las serpientes eran onduladas la serpiente representa ¿qué elemento? el agua ya la tierra es un reptil con cuatro patas si es serpiente es agua va para abajo sobre eso se hacía un zócalo cuadrangular que representa la estabilidad de la tierra sobre ese zócalo se ponía un corpus circular que representa el viento y encima se ponía un techo triangular que representa el fuego me van a decir ah sí pero esto no es lineal por supuesto que no es lineal ¿ves? ya cuando vean los monumentos en agua raramente van a encontrar esta linealidad lo van a encontrar dispuesto de esta manera y aquí la serie cambia eso es otra cosa a tener en cuenta es decir no nos podemos ir con la primera finta porque nosotros pensamos en sistema decimal y en términos lineales y los meseronicanos pensaban en vecteras y en términos circulares o radiales les pongo un ejemplo de dónde lleva esto en la misma piedra del sol ese símbolo del centro ¿representa qué cosa? poling bueno es un poling en total y cada uno de sus brazos ¿qué representa? una era una era un sol y estamos viendo que aquí tiene que era a ver si se acuerdan yo me acuerdo bien a ver podríamos buscarnos un poling ahí una piedra del sol aquí están lluvia de fuego aquí agua aquí el celote o tierra y en su conjunto conforma el quinto elemento que es el poling la idea de que se trata de una serie lineal que es una idea que nosotros tenemos como occidentales ha hecho especular que hay un sexto sol en este sistema no cabe un sexto sol una vez que llegas al quinto empiezas por el primero así de simple es un sistema radial y eso lo vamos a ver probado ya con lo con la astronomía por eso ninguna fuente mesoamericana ni premio o hispánica vas a encontrar la menor referencia a un sexto sol si vas a encontrar referencia a la repetición de la serie de los cinco sol me he visto hasta que le atribuye a cada uno es así porque los símbolos eran tenían varias representaciones varios sentidos si si claro y hay quien ha dicho también que también representa una estación del año cualquier cosa la puedas dividir en cuatro está representado por lo mismo de que el viento estaciones del año cuadrieños los cuatro años lo que tú quieras los cargadores de los años de hecho hay un cronista que dice que no como estación la palabra estación es demasiado occidental manejaban dos estaciones dice que tenían una división cuatripartita pero no en sí estacional sino que estaba marcada por equinoccio y soticio y eso hace una crón natural ya 91 días hay un desfase y eso también lo vamos a estudiar obviamente si multiplicas 91 por el cuadro cuánto te va a dar 34 va a quedar un 10 y cuarto de diferencia después de 7 o 8 años va a estar completamente despasado para eso existe el calendario luego el calendario es un sistema de ciclo que trata de ajustarse a la naturaleza pero no refleja exactamente la naturaleza ni podría hacerlo dice que la diferencia es de 5 horas 49 minutos no es cierto es 5 horas 48 minutos 50 y pico segundos y no sé cuántas fracciones de segundos y seguiríamos alargando ese decimal hasta donde ustedes quieran luego el calendario es un sistema que procura reflejar reduciendo ojidades esa diversidad de la naturaleza lo vamos a ver como es claro este siguiendo el simbolismo básico entonces tenemos agua o este atardecer tierra sur mediodía fuego este amanecer y viento norte también pueden llamarle el mitlán el sitio del infrán eso es un principio este respecto al color el agua que color tiene la paleta básica mesoamericana no era como la nuestra que tiene como es azul amarillo rojo no la paleta básica mesoamericana incluía cosas que para nosotros no son colores y al revés tenía cuatro colores que eran blanco rojo amarillo y negro esa era la paleta base el oeste estaba relacionado el agua con que color negro tenía forma de una media luna negra no van a encontrar probablemente sería difícil encontrar la media luna negra pero van a encontrar que los motivos relacionados con el agua van a tener ondas ondulaciones o lunas serpientes es decir el emblema la atracción del motivo del agua es la media luna negra el sur que color tiene azul amarillo y ahí vienen los detalles ahí vienen los detalles muy interesantes el sur es amarillo y tiene forma de un cuadrado es como ese sopa cuadrangular donde se planta el edificio porque en algunas tradiciones se dice que es azul para empezar el azul es el complemento el amarillo es algo que hay que tener en cuenta cada rumbo tiene su regente también por época digamos Huchilopozo aparece tardíamente en la iconografía mesoamericana aparece a partir del epiclaza digamos siglo 7 8 después de cristo empieza a aparecer algo parecido a Huchilopozo y ya se vuelve un icono con los mexicas y Huchilopozo es azul y es el regente del sur pero desplaza a quien quien estaba en el sur es tardío en cambio el simbolismo es anterior por lo tanto ese simbolismo surgió con otra deidad por llamarle de una manera ¿sí? ¿se escaltipó de abajo al norte? en Shoshoki ah Shoshoki 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 este no Shoshoki estaba en el medio pero a veces en alguno icono se desplaza a un lado y en el medio ponen el negro pero Shoshoki o verde es el color del centro es decir tenemos una paleta básica cuya combinación da el color Shoshoki que no por justo también significa liberado en agua Shoshoki significa verde azul o liberado por lo tanto es el color central pero todavía lo tengo demasiado entonces ¿está relacionado con los cuatro de escatipó los cuatro de escatipó y el quinto eso es importante los cuatro salen de alguien salen de algo siempre la noción de centro esa noción es básica en Mesoamérica nada de linealidades si hay cuatro en cruz tiene que haber un centro y ese centro tiene el color de la emancipación por eso es verde azul este a ver si les traigo escenas de código sobre todo que conservan el color y van a ver ese detalle pero en algunas fuentes aparece negro porque negro representa la ausencia de atributos y por lo tanto la centralidad no hay que confundirse con eso bueno el este el fuego ¿qué color tiene? es color emblemático de hecho y se representa como un triángulo dudo que aparezca la representación abstracta de esta figura en Mesoamérica duro dudo que eso aparezca jamás porque los mesoamericanos no les gustaba reducir las cosas a sus figuras geométricas ¿te han dado cuenta de eso excepto en el caso de la greca escalonada por cierto cuando se trataba de un triángulo le ponían a la vez cosas que ya de pronto no parecían ni triángulos y así sucesivamente pero básicamente es un triángulo con la punta hacia arriba de color rojo ese rojo con este negro hacen un concepto equivalente de la trachinol que se llama trilliclapali ¿qué es trilliclapali? color de negro ¿y qué significa rojo en negro? ir de un extremo hacia el otro desde el iluminado hasta el oscuro desde el que está arriba ir de un extremo hasta el otro esto se comprende mejor en una composición que ponía el este para arriba y por lo tanto el oeste para abajo no es como nosotros que nos orientamos por el norte desde que los vikingos elaboraron o trajeron la brújula antes los mapas de Europa también tenían el este para arriba porque por el este sale el sol ¿y qué es lo que queda para acá? para la izquierda aparente el norte y para acá el sur ¿bien? en esta composición por supuesto la zona por donde sale el sol es la luminosa es tralpali y la zona por donde se pone es trilliclapali la oscura trilliclapali oscuro entonces estamos hablando de otra frase de estas difrásicas es decir dos conceptos que forman un tercero que lo van a ver constantemente en Mesoamérica estamos hablando ni de lo oscuro ni de lo rojo sino de la integración de la totalidad y por supuesto el punto donde sale al punto donde se pone te dice que esto es la totalidad de la tierra de lo que se ve y de lo que no se ve norte y sur son solo tendencias son solo textos en cambio este o este marca la totalidad este es otro principio pero lo vamos a estudiar con más calma el cuchillo de simbolismo cosmodónico mesoamericano por último el norte que figura tiene círculo ¿en qué color? blanco aquí nos encontramos con otro fenómeno hay gente que dice bueno si el color del norte es blanco desde el poquete de día pero en ese caso el color del sur es amarillo y yo no relaciono el amarillo con la noche como relaciono con el día y cuando hablamos de cuisiloposte no estamos hablando de la luna estamos hablando del sol de hecho el sol que sube al mediodía es que se separa a la izquierda es decir está muy claro que el sur está asociado al mediodía y que el norte está asociado a mezclán o a la medianoche porque es blanco aquí tenemos que hacer un salto para nosotros el color del luto es el negro para los mesoamericanos era el blanco ¿ves? para nosotros el color de la pureza es el blanco para los mesoamericanos era el negro por eso los sabidotes se vestían de negro lo cual tiene sentido nos preguntan en el canal que si es posible una unificación de símbolos en el contexto religioso si observando las diferencias muy específicas por ejemplo es posible una unificación de personas siempre que no pretenda que todos piensen igual si pretende que todos piensen igual ya no estamos hablando de unificación sino de uniformidad cada cultura tiene su propia manera de codificar el simbolismo universal el simbolismo universal es anterior a la cultura es paleolítico probablemente y refleja pero menos que todos vemos por ejemplo en cualquier lugar de la tierra la gente se impresiona por la salida del sol y vas a orientar tu frente hacia ahí entonces es normal que en toda la parte en China en África donde quieran los mapas tengan hacia arriba el este ¿ves? pero eso no significa que los cristianos en particular no pongamos el norte hacia arriba ¿ves? es una particularidad que si la tenemos en cuenta se puede amonizar la cuestión no es decir a los cristianos no que tú lo haces mal para nada la opción la señala para el norte ¿ves? bueno este una duda que me surgió con lo anterior de Tilly de Trapal y entonces cuando se menciona que el central se fuera a Tilly de Trapal no significa que se fue a un lugar sino ¿podría ser una metáfora de la iluminación o sea de Tilly de Trapal le llamaban como lugar al sitio de la sabiduría y fue uno de los apodos de Teotihuacan de otra ciudad llamada Huayclapa varias ciudades de México donde había escuelas pero Tilly de Trapal es una metáfora es obvio que cuando se hagan se incineró no se fue a vivir a una ciudad se ha incinerado era por loco se fue a Tilly de Trapal espiritual ¿qué cosa es? es la totalidad se fundió con la totalidad con lo puro y con lo claro con todo lo que existe ¿sí? ¿sería la gracia? la gracia se me hace sospechosamente parcial la gracia y la desgracia si quieres si, si, no gracia y desgracia eso te va a hacer ¿verdad? al bloque en la vida al bloque en la vida a la totalidad también remarcando que esa totalidad tiene conocimiento tiene sabiduría porque Tilly de Trapal por sí significaba sabiduría entonces esa totalidad no es amorfa no es ignorante en mucho menos rebosa conocimiento esa era la visión que tenían del universo pues bien aquí les puse varias imágenes esta es maya y un vaso ya saben chica esta es una imagen de la época de la colonia donde se resuelven los cuatro cargadores y siempre van a ver este la misma disposición cuartipartita de elementos si la imagen tiene más detalles como esta de hecho te va a reflejar esto mismo te va a reflejar aquí en la silla coge ponerte como alguien este si tuviera color podría reflejar de hecho estos cuatro colores lo cual no quiere decir que la artista mesoamericana estuviera obligada a respetar esos colores había creación también pregunta Rosita Guchot que a quien suplió Wicillopostli en ese contexto de los colores mira si revisas incluso en la época de mi chica todavía está claro que Wicillopostli es significante por su madre ¿ves? si Wicillopostli es el estro porque es el hijo de la Virgen así de simple y esa asociación de Virgen Madre es la tierra es la que pare cosas sin necesidad del macho luego Wicillopostli es como decir es el el resumen es el símbolo de un estado mucho más profundo muy anterior que si llega a los principios de Mesoamérica no vas a encontrar Wicillopostli entre los colmecas pero si vas a encontrar la Deilat femenina por decirle de alguna manera las diosas madres están hacia el sur ellas producen a un ser que se llama Camasqui que es el rubicundo radiante está hacia el sur y a su vez ya la ponga Mechica ese es sustituido por Wicillopostli pero lo dice en la fuente Mechica Wicillopostli es el hijo de Camasli por eso en algunos textos Mechica con Aguas también vas a encontrar que en vez de Wicillopostli ponen a Camasli y en ese caso ya no lo ponen azul sino amarillo o rojo o naranja color de los rubicundos no hay que confundir el color propio de un representante de un cargador de rubo con el color propio de rubo porque el cargador puede tener otros atributos por ejemplo el catripoca es cargador del norte que es blanco pero este catripoca está de color el que te dé la gana es decir eso se deja doble y adquiere más características los colores eran un signo eran escrituras alguna cuestión a ver de hecho las catipas adoraban a Camasli si porque eran conservadores cuando ves pueblos que tenían a Camasli en vez de Wicillopostli nota que el resto de su cultura conservadora trataba de mantenerse fiel a lo que consideraban ortodoxo lo cual no significa que Wicillopostli fuera heterodoxo ni nada de eso pero era más reciente recuerde también que los Mechicas realmente fueron independientes menos de 100 años y nadie quería tener la deidad de un pueblo que servía de clavo porque para eso servían al principio entonces estamos heredando una visión de Anáhuac a través de la óptica mexica que describe 100 años de 1438 que se liberaron adelante pero Anáhuac es mucho más para atrás son 10.000 años pero Anáhuac no hay varios dioses en el Panteón Mesoamericano hay montones de abocaciones del mismo poder si quieres llamarle a que saco al chipetote también es chipetote por ejemplo Vicente subió ahí una imagen que se ve hacia acá pero también es chipetote ¿te fijaste? es decir es como por ejemplo en el hinduismo hay algo similar entre los aricrismas que dicen se llama Abraham Machivo como te dé la vena pero todos son crismas entonces es temporal es temporal es relativo es según el marco en realidad en Mesoamérica el nombre central todos son Escatlipoca ¿ves? Escatlipoca es todo y que sacó la parte del todo que se percibe estamos hablando de realidades perceptuales y no de dioses en el cielo entonces no estamos hablando de existencias independientes de la humanidad ¿si? la mayoría de los cronistas del mundo han apagado siempre al sol y le han puesto los nombres diferentes no sé Aforo, Sorbasto Jesús incluso no hay varios soles claro si los cronistas como se tienen que cuenta es que siempre es el sol claro pero además eso era consciente en Mesoamérica hay un hay varios cronistas que lo dijeron de hecho todos estos nombres de montones de dioses cuando los cronistas preguntaron los informantes casi todas las mexicas dijeron tenemos dos mil dioses ellos lo dieron en Nahua luego no dijeron dioses ¿no? igual que se entienda pero todos estos nombres son apagaciones del mismo ser ¿ves? y si quieres irme más a lo digamos a lo específico entonces todos estos dioses son personas en su momento fueron personas que hicieron cosas destacadas les pongo un ejemplo ahí tienen una virgen por allá otra por allá otra por acá es la misma persona ¿ves? y un cristiano no se confunde bueno un cristiano no se confunde con eso se supone que la idolatría está quedarse por favor este el agua el agua está orientada hacia el hacia que rumbo o este que se llama siguatlampa recuerden que estoy obligado a escribir fonético siguatlampa va pronúncelo pegando los dientes a los labios inferiores siguatlampa si son mujeres pueden pronunciar siguatlampa casi como ve corta pero bien este la tierra está orientada hacia que rumbo a ver ¿quién me dice el nombre? huistlampa huistlampa el fuego trawis trawis ahora vamos a ver la simbología y el norte huistlampa ya el nombre lo dicen todos siguatlampa ¿qué significa entonces? hacia hacia el sufido trampa es direccional ¿distinguen los direccionales de los locativos? por ejemplo tran solo es en pero trampa es hacia pan es en pero pa hacia entonces hacia lo femenino y aquí viene la cuestión el sigua como prefijo de otra palabra no es específicamente una mujer es todo lo femenino el aspecto femenino del universo porque como las palabras de Nahua no tienen género tú no puedes decir la cuchara y el tenedor todas son neutras entonces tú para darle género necesitas ponerle sigua u okish generalmente como un prefijo luego cuando se dice sigua es hacia el rumbo femenino por supuesto que ahí estaba se suponía que ahí místicamente no físicamente vivían las mujeres muertas de parto un simbolismo ¿no? luego eso marcaba ese rumbo como muy femenino el sigua pero en general ¿qué quiere decir el rumbo femenino? quiere decir el punto de origen de las cosas la idea mesoamericana no es como como la cristiana que al principio Dios hizo la luz no primero hizo la oscuridad la oscuridad se concentró y eventualmente salió un poquito de luz toda la luz del universo no se compara con la cantidad de oscuridad que era esas son ideas mesoamericanas es decir eran anahuacas en Nahua es todo el tonal es una chispita que era todo este ¿cuidrampa? hacia el rumbo de el rumbo de las espinas ¿por qué espinas? las espinas traes en espinas si pero creamos que es sur y por lo tanto es mediodía la caída del sol sur la caída del sol es el sigua trampa ¿cuidrampa? ¿cuidrampa? espinas la metiloporce ¿por qué huicilopostri? ¿por qué huicili? con esa espinica como pico ¿por qué? la espina representa los rayos solares que en el caso del mediodía caen perpendiculares sobre la pierna por lo tanto huic por metáfora significa el rayo que cae en forma perpendicular desde arriba si lo cual nos va a marcar un día en el año un día muy importante el día en que eso pasa por el centro del ceniz que no es cualquier día ¿bien? por eso ya lo veremos después trago y trampa trago y es el verbo iluminar is es un sufijo adjetivo quiere decir que ilumina trago y trampa hace el lugar de la iluminación ya que lo menciono quiero decirles que el regente el cargador el clameme de este punto es tra a ver quien me dice el nombre compadre trawis cal pan de juli aprovecho para mencionar un equívoco que es la traducción del náhuatl esto se ha traducido generalmente como el señor de la el señor de la casa de la luz esa es la buena esa es la buena en la academia te la traducen como el señor de la resurrección de la luz porque están usando están interpretando bueno trau raíz de trau is cal raíz de is cal resurrección pero no el nombre del rumbo te dice aquí no hay ningún cal no está la palabra is cal está en su firma de calificación is es muy diferente por lo tanto lo correcto como dice el compañero el señor de la casa o del lugar de la luz de la casa preciosa si quiere chal chito o un cal más de cúter lo que pasa es que la mujer dice porque la mujer dice por qué pasa realmente el chal pero va a ir tal como el grado no no es cal pan como el lugar morada creo que es calificativo convierte en cualidad lo que tenga delante pero se usa casi siempre se usa solo en composición por eso la cadena se suele perder de hecho no está identificado casi en los libros no está identificado como su firma es una cosa que llama la atención creo que siente que casa como una casa para vivir es chanti un espacio como esto es cali lo que no se vive para otra cosa el universo es cali pero también puede ser chanti ahora chanti también puede ser simplemente el hogar de un cali si es que el cali tiene hogares bueno este alguna cuestión seguimos pues oye este el que estaba en la barra ese en qué fuente se puede encontrar esto es un dibujo que hizo si mal no me acuerdo Botturini esto aquí se recuerda esto Botturini no esto es de clavinero originales de clavinero se usaba en el siglo XVIII si mal no me acuerdo pero no es una fuente es ya un libro de antropología lo que temprano lo puse para dar idea de esas secuencias de lo más antiguo pasado por los de Chica mil años después esto 200 años después y esto si dice Rosita que si podría descomponer la palabra a su raíz para entender su significado kamash así literalmente significa radia es la raíz de lo que es radia no pero está bien está bien también se puede despertar como rubio rubicundo o rojo bueno este y por último mi clampa está más que claro significa Asia el lugar de la muerte el lugar de la muerte de Mickey la muerte o de Mickey el muerte este seguimos ¿da una observación al dibujo? ¿se aparece en el de México? a través de los siglos ¿no? si es la siguiente aparece en México a través de los siglos este si de hecho voy a rectificar no es del siglo 18 sino del siglo 19 México a través de los siglos lo que hicieron Botulín y Claviera está mucho mucho más bonito a todo color a veces se lo traigo gracias por la aclaración y ya que mencionas ese libro tengo en cuenta este libro México a través de los siglos se publicó en 1880 y marcó época fue el primero de su fue el primero que no puso a los antiguos como si fueran puros salvajes así y además tuvo una gran difusión todavía tiene mil problemas si lo lees vas a ver cosas que tú se borras de Dios mío por supuesto que decías no, esto tuvo que haberlo hecho un Egipto porque no, no, no es posible pero pero fue un libro que marcó época en cuanto a la toma de una conciencia nacional ese libro tenía una solución calendárica o lo tiene todavía y esa solución calendárica es la que se comenta generalmente en la actualidad después vamos a estudiar ese libro este fíjense que hay un detalle con estos cuatro elementos los cuatro elementos hacen el ciclo de los cuatro elementos una serie de cuatro días si un día es de agua el otro es de tierra el otro es de fuego el otro es de aire el siguiente es de agua de agua así sucesivamente van a tener bloques de a cuatro días cada uno marcado por un elemento hay otro ciclo básico un ciclo que no tiene componentes que es la semana la semana anahuaca no era de siete días era una semana de cuatro días cinco cinco días el primero se llamaba a ver si se acuerda por ahí alguna vez se llamaba a ver Axto siempre poco conocido por eso ni el segundo Ocani el tercero Ikei el cuarto Inaui y el cinco por supuesto ese sí es bien conocido se llamaba el día de feria Teanquistri o Teanquistri o Teanquistri o Teanquistri o Teanquistri el lugar el lugar de descanso el lugar de descanso de feria porque literalmente se iba a la feria que era donde estaban las variedades entonces Axto significa que va adelante Ocani ¿de qué se compone? ya sirve de paso para relajar un poco el agua Ocani Ocani es un eufónico una palabrita que vamos a encontrar de cuando encuardo de Ome más el locativo Can no puede decir Ocani eso no se puede pronunciar en el agua entonces arranca esta ca y combina esta M elimina este ese residuo esa desinencia y pronunces Ocani segundo Ikei quiere decir literalmente en tercer lugar Inaui en cuarto lugar Ikei o Teanquistri o Teanquistpan o Teanquist Mercado esta semana no tenía mayor relevancia bueno ¿por qué digo así? esta semana tenía una mediana relevancia para el calendario y vamos a ver en qué cosa de hecho la última semana del calendario tenía un nombre especial se llamaba Nemontemi la semana en sí se llamaba Neite este conjunto o Neite o Macuiltica generalmente se le decía Macuiltica lo voy a escribir pero en alguna fuente va a encontrar Nentayan que es el locativo de Neite Neite quiere decir los faltantes para los faltantes para es un concepto es un concepto de los días que están faltando para terminar algo y Macuiltica simplemente quiere decir ¿qué cosa? con 5 con 5 Macuiltica Macuil y 5 sufijo tica que tiene con sufijo aspergiado y aquí viene lo aquí viene lo bueno señores si tenemos por un lado cuatro elementos rumbos colores que marcan a cuatro días de sucesión y por otro lado una semana de cinco días ¿qué pasa? si a ver nada más una pregunta si cuál se en relación a las características cuál es el sentido de darle una forma geométrica puede entender el color el sentido tiene que ver más con el diseño moderno que con en el pasado se hubiera visto muchos hacerlo así con una forma geométrica pero si buscas en la documentación vas a ver que detrás de un mira vemos una imagen vemos un relieve si está bien hecha si estaba hecha por alguien que sabía de su arte vas a ver un diseño detrás y ese diseño te esconde figuras geométricas aunque no las veas o sea que tendría yo que con ese símbolo tratar de buscar así es claro no tiene que complicar pero definitivamente el fuego no te lo asociaban por ejemplo con el triángulo el viento no te lo asociaban con el triángulo son convenciones iconográficas lo cual no significa que si a mí me da la gana haga un haga algo no sé la tierra de forma triangular pero ya sea la creación del autor estamos hablando del promedio de las representaciones en Anáhuac había como un esquema detrás cosas cuadradas están relacionadas con la tierra generalmente y así no bueno pues de hecho en el mundo ya aparecen las igualdeteas con lunas en las palmas vas a encontrar por donde quiera si a lo oeste vas a ver una luna aunque sea disimulada lo que pasa es que las igualdeteas son las lunas precisamente malos 11 días que están sobrando a ver si traemos esa lámina ya para tratar el tema porque está muy bonita es una lámina de Códice Borja ahora a donde vamos vas a ver asociaciones generales si no las ves no significa que no están en el pensamiento de la persona no sé si ves la fecha 2012 no necesitamos el 2012 después de Cristo para saber que después de Cristo bueno si tenemos entonces cuatro elementos cinco días de la semana imaginemos que el primer día de la semana imaginemos es agua el segundo sería tierra el tercero fuego el cuarto y el quinto agua la segunda semana aquí viene lo interesante empezaría en qué signo tierra empezaría en tierra la tercera ¿en qué empezaría? fuego exacto entonces tenemos un ciclo de cuatro días la tercera semana empieza en fuego la cuarta empieza en agua la quinta semana ¿en qué empieza? agua otra vez hace serie cada semana está cargada por un elemento o rumbo si quieren que está demasiado que está en exceso este es el concepto de cargador que vamos a ver una y otra vez en el calendario ¿qué cosa es un cargador? un elemento que excede un elemento por ejemplo que le da franja te pongo un ejemplo tenemos una trecena de como la trecena que empezó con cargadores mexicas en el 2000 ¿cómo se llamó al 2000? ¿cómo se llama este año? ¿se llama ¿se llama ¿se llama la que? ¿cómo se llama este año? tres setemps tres setemps Tepat es del norte esa trecena está cargada por el norte por el aire por el norte por este tezcatripoca etcétera todo el simbolismo del norte luego excede y eso por lo tanto es el cargador tenemos entonces que las semanas están cargadas por sus correspondientes elementos que la quinta semana vuelve a repetir el ciclo ¿de cuántos días se compone el ciclo combinado de los elementos de los elementos de la semana de 20 a 10? 20 es el origen de la veintena la veintena no es repitual sale de alto por lo tanto la veintena no es un ciclo básico es un ciclo compuesto en una veintena caben exactamente ¿cuántas semanas? ¿cuántas quintanas? como decía la quinta cuatro quintanas ¿cuántos ciclos elementales? cinco y se vuelve a completar ahora la veintena llega a convertirse en un ciclo primario además de este simbolismo es decir cada día se va a llamar el primer día por poner un ejemplo el primer día se llama este ashto de de agua ¿bien? y el último día se va a llamar yankispan ¿de qué? de ahí voy a poner un ejemplo cada día está cargado pero además eso tiene un nombre propio ese día cipatle heca calico espalio etc y con esos nombres se convierte se convierte la veintena en un ciclo primario porque esos nombres no se repiten son 20 nombres específicos y aquí los tenemos esta es la asociación entonces quiero decirles algo generalmente los problemas al investigar el calendario es porque el investigador no se aprende la veintena y entonces no sale obvia la relación tiene que calcular una y otra vez lo mismo si no te lo aprendes al principio después es un dolor de gracia es como escribir la máquina aprendes mal y ya después te desacostumas entonces sí aunque sea lento pero ahí más o menos no aprende bien desde el principio y vas a multiplicar la velocidad así pasa con el proceso también de investigación del calendario lo primero es aprenderse la veintena y de ahí no se puede salir la veintena no solo es que aprenderse la veintena en esta serie sino en otra serie es decir estamos viendo la veintena en secuencias lineales desde el 1 hasta el 20 pero aquí también hay secuencias radiales quinarias y cuaternarias y eso también hay que aprenderse pero bueno este vamos a repetir todos sus nombres que se acuerden cuartos que reflejan, cuartos de las 5 días, que reflejan ¿qué cosa? la quitana luego toda la veintena empieza en asto y termina en canquita ¿ok? asto, etc, etc, otra vez asto aquí, aquí y aquí luego tenemos una división fraternaria en la veintena pero también tenemos una división quinaria en esto, usted ve por ejemplo el triangulito se voy a repetir aquí y luego acá, son 5 repeticiones entonces, el día de la veintena tiene una complejidad adentro, tiene estructura el día es cargador en sí, el día el día no es simple tiene una secuencia en su interior no solo el día, sino incluso la partícula del día tenía una secuencia en su interior esto es lo interesante, no hay un solo ciclo en este calendario que sea simple, todos tienen mínimo dos elementos que se cruzan y eso es lo que le da origen a ese ciclo todos, para abajo, para arriba hasta donde quieran llegar todos tienen, al menos dos elementos que se cruzan, pueden tener un tercero o un cuarto este de modo que una primera un primer cuarto de la veintena está cargado por qué elementos por fuego ese cuarto está orientado hacia el fuego y su centro está orientado hacia dónde al agua al agua en cada cuarto de la veintena van a ver una tlachinolí es automático si está cargado ese cuarto por fuego entonces su centro está orientado al agua si está cargado por qué por agua su centro está orientado al fuego cargado por a ver guerra su centro se orienta al aire y así esto se los digo para atajar la cuestión de que los cronistas a veces fueron ambiguos decían no, no, no espérate este día está orientado para acá entonces no, está para acá hay que ver el contexto de la expresión no solo el dato es fuerte sino su contexto hay que ver si el cronista está hablando de un tonal o si está hablando de un cuarto de veintena o de una veintena o incluso de un año se los digo porque ha habido discusión al respecto y no tiene ningún sentido la discusión los cronistas fueron muy claros sobre todo los informantes de Mechicas manejaban el calendario sabían cómo se movían entonces fueron muy claros en este punto en decir una cosa es el cargador del cuarto y otra cosa es el tonal el tonal el signo cargador del año correspondiente este cuarto marca un año de qué signo? Cali y Cali es del oeste pero pertenece a un cuarto del este así que no te sorprendas encontrar un cronista que dice que Cali pertenece al este sí, claro pertenece al este dentro de su contexto esto es muy sintético la otra cosa a tener en cuenta es que hay asociaciones horarias bien si el signo cargador es Cali por supuesto esto es el atardecer si el signo cargador es Caña esto es el amanecer si el signo cargador es Tech Battle es la medianoche y si es Tostly por supuesto mediodía es la tierra es la pared entonces vamos a hacer una primera inferencia de esta disposición tenemos una cruz que tiene aquí el mediodía aquí al anochecer o el viltrán como le quieran llamar aquí tiene qué cosa? el atardecer y aquí tiene el amanecer estos son cargadores este cargador se llama ¿cómo? Cali este se llama Tostly este se llama Acatl y este Tecpa después de un año casa que viene un año nunca va a venir un año Tecpa la secuencia es así es contraria pero no jamás después de un año casa va a venir un año Tecpa jamás después de un año Tecpa va a venir un año calle después de Tecpa viene Casa después de Conejo viene etcétera es decir es una secuencia tenemos que entonces un año comenzado al atardecer es seguido por un año de mediodía mediodía perdón ya no más ¿cuál es la diferencia en tiempo? este año está orientado hacia el atardecer este es el mediodía ¿cuál es la diferencia del tiempo? un cuarto seis seis horas ¿que se pierden o se ganan? se ganan este es el atardecer y este es el mediodía se pierde del atardecer al mediodía perdiste seis horas le quitas seis horas al atardecer y llegas al mediodía le quitas seis horas al mediodía y llegas al le quitas seis horas al mediodía y llegas te quitas 6 horas a la medianoche y llegas a la tarde en otras palabras ese día por ahí de que los sueños se estiraban 6 horas es falso no se puede usar el simbolismo para estirar el año si tu vas a aplicar correctamente su simbolismo no puedes estirar el año yo lo hubiera quitado un día ese es de falso los horarios asociados a los rumbos eran simbólicos no era el horario de inicio del año era un simbolismo si de verdad usted quiere iniciar el año en su horario asociado en lugar de sumarle un día cada 4 años se lo va a quitar a menos que me diga ya que no es mi clapa sino que ahora mi clapa está para su bueno lo que hace con el simbolismo claro que todos caben bueno además hay una cita de salud que dice que el día iniciaba a partir de la medianoche ya eso lo vamos a ver con más calma es una cita muy común todas las ceremonias de fuego no se utilizan la medianoche una vez nunca hay una llave de camino ya un día tarde eso es un cuento es un cuento muy moderno eso es para fines ilustrativos porque si se supone que son los cargadores de España y de España no están utilizados estamos usando cargadores post clásicos mechicas para fines ilustrativos cualquier serie de cargadores que usen no sé si nos vamos a la época Maya Tardilla no va a haber años llamado casa, conejo, caña y pedernal los años se llamaban viento venado hierba y movimiento fue la época del 4 movimiento etcétera vamos un poco atrás vamos a ver años hasta llamados flor la época de los ajau es decir cada época tiene su propio conjunto de signos cargadores o denominadores y según el signo que aparezca en la inscripción ya saben de qué época es esto es un margen de más de 500 años obviamente pero saben de qué época es luego vamos a disipar primero esta idea de que el horario tenía un valor literal de haber tenido valor literal le hubiéramos quitado un día cuadrienio no le hubiéramos sumado un día cuadrienio en vez de sumar 366 años en el cuarto día le hubiéramos sumando 363 en lugar de resolver el problema lo estaríamos empeorando vamos a volver sobre este asunto insisto si ustedes quieren podemos trocar estas cosas y decir que aquí está texto y que aquí está ustedes quieren que lo hagamos porque si lo trocamos todo cuadra bien en otras palabras el calendario hay que verlo en su propia óptica en su propia lógica no que me sobra un día y sabes que tíralo fuera del tiempo no es tan sencillo como eso con todo respeto porque estamos viviendo el día fuera del tiempo me encanta ese concepto pero no es mesoamericano alguna cuestión sobre esto este simbolismo secundario va a ser la clave para poder ajustar el año a la precisión de un día en 9000 años va a ser la clave por eso desde el primer momento es importante conocer estos símbolos y no empezar así como una hormiga loca a caminar al rumbo hasta que no, no y entonces me falta un día no, es que le clavar un día y después me sobra y se lo quita no, no, no el calendario tiene un mecanismo desde el primer momento y está claro es un calendario llamado se describe como homo formi es decir describe su propia forma desde el primer momento cada elemento describe todo además también podríamos llamarle ¿cómo se llama esta facultad? de una fotografía holográfica ¿bien? describe todo un pedacito ya tiene toda la información la siguiente para no perder la rutina vamos a volver a recitar los nombres de los 20 signos pero en español finalmente la clase en español a ver aquí no es complicado mire yo insisto en llamarle dragón aunque me gustaría llamarle de otro modo porque el cocodrilo tiene nombre propio en agua ¿cómo se llama un cocodrilo en agua? acoespal acoespal no se llama acoespal se llama acoespali 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 es un pez hierro acipaquitli o una ballena también acipaquitli se parece a acipaquitli pero no es acipaquitli acoespali no describe ningún animal hablo en los diccionarios en agua y van a ver que no hay ningún animal que se llame cipaquitli cuando uno ve a un cipaquitli en la iconografía parece un cocodrilo pero si te fijas tiene plumas y yo no conozco todavía ningún cocodrilo con plumas bien si encontramos un cocodrilo con plumas que echa humo por la boca y que se mueve en China ¿a eso cómo le llamaríamos? dragón yo no veo por qué esa discriminación de que si se encuentra en ganado pero no se le puede llamar dragón hay que llamarle cocodrilo llamarle cocodrilo sería limitarlo de hecho el cipaquitli a veces se representaba no como un reptil sino prácticamente como un ave volaba en los vasos mayas echa fuego por la boca ¿ves? luego no es un animal literal no hay animales que echen fuego por la boca yo pues le llamo dragón pero sinceramente prefiero llamarle cipaquitli ¿sí? ¿qué relación tiene con cipaquitli? cipaquitl cipaquitli cipaquitl es por lo tanto el nombre del primer ser humano en el mito su simbolismo había un Adán y Eva obviamente cipaquitl cipaquitl ya te lo dije este cipaquitl y cipaquitl son el mismo ser en dos funciones lo vamos a estudiar en los mitos en los míticos de los soles ¿eh? ellos son los que precisamente si le decían los creadores consultaron a su nieto que se acuerda dice el texto es decir son seres míticos ¿eh? Entonces tenemos que después de este dichoso equívoco Viene quien en español Viento Casa Lagartija Serpiente Serpiente Menado Agua Perro Mono Hierba Caña Ocelote Águila Si quieres Águila como pepueso blanco Pero Viene otro caso Después viene quien Movimiento Lluvia Que agua y lluvia Flor que entre los mayas se llamaría Señor solar Porque se llama flor pero un mesoamericano Hubiera visto ahí El jeroglífico del sol El nombre secreto, el nombre tonálico del sol Era uno flor Así que cuando vean un mito Que si la flor de no soy No está hablando del sol Es parte del lenguaje de aquella con que era tan profunda Este Respecto a A este signo Al trece La verdad Se llama acá Carrizo es un término del español No coincide exactamente con lo que quiere decir acá Caña tampoco coincide exactamente Porque las cañas del viejo mundo Los carrizos del viejo mundo No son iguales a los de Mesoamérica Se puede llegar a un consenso Yo prefiero llamarle al carrizo A casaca Porque la casaca Que había acá Era muy similar al carrizo Europeo Y prefiero llamarle al acar Propiamente caña Porque se parece a la caña Pero no es una caña No es un bambú No sería lo regular ¿Eh? No sería lo regular Se llamaría tol Quiero decirles algo Capaz que en su momento O entre algún grupo Eso se llamara tola ¿Ves? O toli Porque finalmente El significado del mismo Un mechica Por ejemplo A este signo Al dieciséis No le hubiera llamado Poca Cuau Y esa era la forma De legatona Además de mixteca Si los mixteca Representaban Un ave de rapilla Los mechicas Le llamaban A ver quién se acuerda Temé Temé Teméclatlo Mano de metal Eso se perdió después Se perdió en el siglo XVI Pero las primeras Pocahontes mechicas Ahí ponían un metal Quiere decir Cada pueblo tenía sus Sus características Pero el sistema Sigue siendo el mismo Si van hacia los mayas Van a ver que les dan Otro nombre A ver la siguiente imagen Este no pasa hasta la malla Sigue, sigue Mira La anterior Aquí entre los mayas Van a ver que les dan Otro nombre Son los mismos signos Sucede que los mayas En lugar de dibujarlos Con su glifo jeroglífico Lo escribían generalmente Con el glifo fonético Generalmente Pero no siempre A veces los mayas También usaban estos En otras palabras No hay una diferencia Esencial entre los signos Mayas Y mechicas O mextecas Estos que ven acá arriba Son sacados de un pódice Mixteca Lo que pasa generalmente Por ahí Por ser mechica En realidad Mixteca Y era el mismo Para toda la zona Esa distinción Entre el calendario maya Calendario mexica Esa distinción es Como decir Que el calendario Que usan en Estados Unidos Diferente Porque al lunes No se le llama al lunes Sino como le llaman Al lunes Al mismo lunes No hay que fumar tanto rollo Por la cuestión de lengua Recuerden Los mayas Solían escribir Con jeroglífico Por ejemplo El glifoic Es una tec Bien Ese ic Es lo mismo que el ec De hecat Bien O de hecat Este Pero también Solían hacerlo así Es decir Vamos a tratar De encontrar los elementos Comunes Antes de ir a lo específico Porque si vamos primero A lo específico Nos perdemos De plano Vamos a encontrar Diferencias donde no las hay Oye hacia atrás otra vez Aquí les trae Varias representaciones Donde aparecen Los signos Esto mismo Esto mismo Nos funciona A ver la siguiente Esta es una Una colección de signos Que aparece en el códice Magyabequi Ahora bien Este Ese códice es De influencia Mechica Colonial Los dibujos Están hechos Por un Mechica La glosa Que viene escrita A la página de atrás Está hecha por Probablemente Por un Mechica Que había aprendido A escribir español Pero lo escribía Bastante mal Por cierto Y este En otras Y también tiene pedazos Escritos Me parece a mí Por un español En otras palabras La información De los códices Coloniales Por lo general Es muy auténtica Pero ya matizada Por el cristianismo Les pongo un ejemplo De cómo analizar Los códices Coloniales Probablemente Todos ustedes Aquí o la mayor parte Tenga bautizo católico ¿Verdad? Católicos Yo también Eso no significa Que no podamos Exceder El calendario De Anáhuatl Luego Si encontramos Un documento Colonial No porque el señor Que lo escribió Fuera católico Significa que no sabía Cómo funcionar El calendario Puesto que lo estuvo Usando hasta la mayoría De la Te pongo el ejemplo De personas Que ya eran Adultas Cuando llegaron Los españoles ¿Vas a decir Que ellos no sabían De calendario? Solo porque se bautizaron Cuando te lo se bautizó Vamos a decir Que no sabía De calendario Luego no hay que hacer Esa discriminación Entre fuentes Pre y co-hispánicas Solo tomarla con pinza Y ver dónde está La influencia católica Pero lo que no es católico Definitivamente Es pre-hispánico En este códice Maguiabek Y el primer signo Que se debuja Es pedernal Porque este códice No se debuja primero El cipacto Sino el El texpato Porque este códice Está dedicado A un año texpato Por lo tanto Empieza con ese tonal Esto ya nos adelanta Un mecanismo Que vamos a ver Con más cargas después Y es el siguiente La veintena Del año Empezaba en el mismo día Que le daba el nombre al año Todo un principio El inicio En cipacto No es de la veintena Del año civil Es de la veintena Del tonal Y no hay que confundir Esos dos conceptos De hecho tenían nombres Diferentes y todos Por confundir Esos conceptos Llega el problema De que a los cinco días Al fin del año ¿Qué les haces? Si los cuentos Recorridos El siguiente año No te va a empezar En cipacto Entonces Lo cuento aparte No No Hay que distinguir Los conceptos Vamos atrás A ver la anterior Este código Es Mixteco Y tiene prácticamente Los mismos símbolos La oreja de los celotes Etcétera Y nos trae la veintena En otro orden Aquí no lo va a encontrar Como si parte De Cacali Etcétera Sino en otro orden Mauricio A ver Dame un chance Y explica ¿Qué vas tú? Porfis Bueno No son los inicios De veintena Sino los inicios De Tresena Y eso nos da Una serie diferente Si la primera Tresena empieza En cipacto Y la segunda Empieza en Y así sucesivamente Hace otra serie Por eso les decía Que no solo hay que Aprenderse el orden Habitual Sino otro orden Pero no se complique Con eso Eso se pega solito A ver Dice Aquí lo voy a estudiar Bueno Oye Te cuesta decidir Si septiembre viene Treinta o treinta Imagina tú Prenderte otro orden De la veintena Bueno La anterior Porf Vemos aquí Un principio Calendárico El calendario salió De Tecatlipo El calendario Es una impresión Del cosmos Una impresión De lo infinito Una impresión De lo oscuro De lo que está Por debajo De las apariencias El calendario Es justamente La interfase Entre esa realidad Que es oscura Y el lado claro Que es el que podemos Percibir Por limitaciones De nuestra percepción No por otra cosa En otras palabras El calendario Es la interfase Es el lenguaje exacto Luego Sin calendario Es prácticamente imposible Entender Las ideas De Anabó Es prácticamente imposible Porque Las ideas Están expresadas En ese ropaje No se trata Solo de Zipatli Es Echard No Cada signo Tiene un valor Ideológico Y eso conformaba La religión A ver La línea anterior Este No la anterior Si Esta es sacada De otro Códice místico Que se llama Maborilla Donde vemos Los signos Se los puse En el orden En que estamos Adaptados Nosotros Modernamente Pero en el código Se lee Al revés Zipatli Es Echard Cali Cospali Coato Esto hace La primera semana Y por lo tanto El primer cargador Que es de que signo De que signo De alquímico De que elemento Fuego Segundo cargador Sería A ver Miquistli Masa Tostli Atl Y Scuitli De que elemento Está cargado Está flanqueado Por que Viento A ver Por el Por el viento En su centro Está cargado Por quien Por el sur Van a ver este eje Con respecto a este Esto es lo importante El tercero A ver Léanlo ustedes Es que estoy muy cerca A ver que signo Se ve ahí Cosoman Cargado por quien Por que elemento Alquímico Fuego Agua Fuego Observe siempre Este centro Es agate Fuego Está cargado Por agua Y el último Coca-Cola Oli Tempo Que agua en Xochitl Cargado por quien Viento Viento está en su centro Por lo tanto Está cargado por tierra Son signos de tierra Es cuadrante de tierra Una observación Carlos Y así me deja descansar A ver que hay cosas Que puedan decir No pues Si se quieren adelantar Pueden consultar En la página De que yo Hablamos de propaganda Muy bien ¿De dónde? Una página Que él te va a apuntar ahí Hay datos Sobre la estructura Recuerden que el calendario Es enorme Esa página Solo tiene Algunas cosillas Elementales Pero el calendario Es enorme Hay una persona acá Que lleva años Estudiando solo un aspecto Del calendario Que es el profesor Mauricio Solo el aspecto De las tercenas calentarias Y yo creo que te queda Para toda la vida Seguir estudiando ese calendario Pero bueno A ver otra lámina Dice Jonathan porfa ¿Es la siguiente? ¿Quería mostrar? No Esa Fíjense que aquí Las veintenas Las tercenas Están asociadas A la veintena Por el solo hecho De que estén cargadas Con un signo De veintena Luego hay Veinte Trecenas ¿O cuántos días? Veinte Trecenas Trescientos Doscientos Sesenta días A su vez Orientados Hacia los mundos No vamos a entrar En el simbolismo De esta lámina Que es muy rico Y que ya Mauricio Nos ha dado varias lecciones Al respecto Pero Insisto Esta distribución No es tan simple Como la veintena Del calendario Y ya Dentro hay una estructura Y esta estructura Es la que nos va a dar La pauta De lo siguiente A ver ¿Puedes disminuir? Para ver ¿Cuáles láminas traje? A ver hacia abajo Hacia acá Fíjense que Si unimos los veinte signos Con los trece números Del calendario Eso nos da un año sagrado De Doscientos sesenta días Vamos a aprender Los nombres De los números Bueno Voy a escribirlos A la manera antigua Uno Dos ¿Cómo se decía el uno? Se Se El dos El tres Cuatro Naui Naui Cinco Macuili Macuili Seis Chicuazo Siete Chicome Ocho Chicuey Chicuey Nueve Diez Matlatli Lleva Saltillo Once Matlatli On Se On Se Así que Matlatli On Se Ahora vamos a decir Por qué El doce Matlatli On On Y ahí yo ponía Cambia la n por m Y el trece Matlatli On Si vamos a decir De ahí Entonces tenemos que decir On Con n El náhuatl Tiene esas reglas Ahora bien Quiero decirles esto El negativo On Sirve para unir Una cifra Con otra O una cifra Con orden Es el que se aplica Siempre que se van A unir cifras Si se van a unir Órdenes Se aplica el negativo Juan O I Que es I Ahora bien Como los números A partir del diez En español Se comunica un I Específicamente Dieciséis Diecisiete Etcétera Automáticamente El náhuatl Lo traduce Ahora con I Pero antes había Un ligativo On Que es el que se conserva En las fuentes Más tempranas Específico Para unir Sílabos Para unir Cifras Por lo tanto Tenemos Las expresiones Matlacli Once Matlacli Ome Matlacli Ome Pueden decir También Matlacli Ome 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 Igual Igual Y Igual Y Este Luego el modo Como lo digan Es lo de menos Si unimos estos trece números Con esos veinte signos Nos va a dar esta estructura Trece por veinte Doscientos sesenta En esos Doscientos sesenta Vamos a encontrar Que se Empieza En el primer signo De la veintena Y se termina en El último signo De la veintena Por lo tanto Un tonalcobalic Que empiece en Cifras Va a terminar en que? Selece 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 Empieza en el primer número De la tercera Y termina en el último Luego Si empiezan en el uno Va a terminar en el trece El tonalcobalic Es una estructura Completa Cerrada Todos los tonalcobalic Son iguales El segundo Es exactamente igual Al primero Al tercero Igual al primero Y así Todos Pero no tiene Característica propia Se escribe así Que significa tonalcobalic Cuenta de Uali Opoali Según la zona De los tonales Un tonal no es simplemente un día El día se llama ¿Cómo en el agua? Iluit Iluit Eso es un día ¿Por qué no se dice la cuenta del iluit? Sino la cuenta del tonal ¿Qué quieren marcar? ¿Qué querían marcar los antiguos con eso? Las energías que se la miraban Un día por día Un tonal es mucho más que un día Un día es una unidad natural Pero un tonal es una unidad Es una fecha Es algo completamente intencional Está cargado de cultura Un tonal no es simple Un día es simple Pero un tonal es siempre una combinación de qué? ¿Qué es siempre con un tonal? De un signo con un tonal Luego no hay un tonal cipactri O un tonal uno Hay un tonal cipactri Hay un tonal ome Coal Omexica Siguiente Yei Cali Naui Y así sucesivamente Si llegan al trece Vamos a ver que se llama trece Acá Luego el uno empieza otra vez Cero Luego hay una secuencia ordenada El tonal probable tiene una estructura Similar a la que existe Entre esos cuatro elementos Y esos cinco días de la semana Que se unen para formar un signo La veintena A su vez Los signos de la veintena Se unen con la tercera Para formar un tonal probable Si quieren ciclo superior Nos buscamos la novena Nos buscamos una septena Que anda por ahí Etcétera ¿Ves? Y entonces vamos a tener Ciclos astronómicos Muy largos Pero para la base del calendario Basta con esto Todos los ciclos del calendario A partir del tonal probable Todos Tienen un tonal probable detrás Es decir El año tiene un tonal probable Los cuatro años Los cincuenta y dos años Tienen un tonal probable El tonal probable es entonces La unidad Propiamente hablando del calendario Recuerden que Tonal significa Combinación de número Y signo Voy a escribirlo un poco mejor acá Y con eso nos adelantamos ya A la clase de la semana que viene Pero esto es importante Estos pobres tenían trece veintenas Trece veintenas Las veintenas ¿Cómo se llamaban? ¿Cempo del Cali? ¿Las veintenas? ¿Cempo del Cali? ¿El nombre de cada una? La veintena ¿Se llamaba? ¿Cempo del Cali? No, no ¿Cempo del Cali? ¿Cómo? ¿Cempo del Cali? ¿Cempo del Cali? ¿Y la trecena? ¿Cempo del Cali? ¿Cempo del Cali? Así que Cada veintena De tonal probable Se llamaba ¿Cempo del Cali? Y la trecena Por sí misma Tenían veinte Trecenas Se llamaba ¿Cempo del Cali? Entonces ¿Qué cosa usa el Cali? Una unidad de Una unidad de casas De casas La casa no iba a plural Cuando dice unidad de casas Estaba hablando de treces ¿Y qué cosa? ¿Un sempo del Cali? Un paquete de casas Son dos nombres ¿Cuál y vale también como paquete? Así que un paquete de casas Como decían Sempo del Cali Una veintena Sempo del Cali Sempo del Cali Una unidad de casas Una trecena La combinación Del Sempo del Cali Con el Sempo del Cali Entonces nos da El tonal probable Estos nombres No son inventos Estos nombres aparecen Exaustivamente En varias fuentes Las principales Códices Matristenses Florentinos Y sobre todo En la obra Del Castillo Desafortunadamente No está traducida Al español Que está dedicada Enteramente Al castillo Fue un noble De Descobo ¿Ok? Siempre oímos decir Que la veintena Se llamaba Mestil Mestil ¿Qué cosa es un mestil? La luna Pero también es La veintena Del año civil El mestil El mes Del año civil Uso había especulación Si ese mes Vale O el mes Tiene el mismo Origen etimológico Luego Hay un nombre Para la veintena Del año civil ¿Qué mestil? Que no deriva Del nombre De la luna La luna También se llama Mestil Pero también Se llama Mestil Las patas De los animales Deriva De los veintederos Obviamente Se los digo Para evitar Otro arquivo Antropológico Que es que la veintena Deriva del mes lunar Que dice la ciencia Bueno Se llama Mestil La luna También se llama Mestil Debe ser que redujeron 28 días O 29 días A 20 Pero no es tan simple Porque Mestil Es el nombre De las patas Y por lo tanto De las extremidades De los veintedretos Que un Mestil Por si mismo Vale a veinte El hecho de que el año civil Tenga veintenas Con un nombre Y el tonalcobalio Año sagrado Que le tenga veintenas Con otro nombre Nos están diciendo Que no son las mismas veintenas Sobre esto Vamos a ver La semana que viene Esas veintenas Funcionaban Tal como acabamos de ver El cuatro y el cinco O el trece y el veinte Esas veintenas Formaban ciclos Y ese ciclo Da casualidad Que es de Cincuenta y dos años Fíjense que clase de ciclo Bien Voy a estudiar La semana que viene El ciclo de cincuenta y dos años ¿Alguna cuestión o observación? Sí ¿Hay una duda? ¿Hay uno del Ovali? ¿No está hablando De las cuentas de veintiocho por trece? No La cuenta de veintiocho por trece En realidad No es mesoamericana La inventó un señor Llamado Obus Conte Hace como dos siglos Más o menos Y la difundió Otro señor Llamado Osear Güellos En Mesoamérica No vas a encontrar Por ningún lado Cuentas de veintiocho por trece días Nunca No existe Meses de trece días Ni meses de veintiocho días El calendario mesoamericano Se va a hacer trece por veinte No en trece por veintiocho Entonces Ya sé que es muy bonito Y todo eso Es muy lunar Muy místico Pero no es mesoamericano El calendario mesoamericano Es solar Una de las cosas Que más llama la atención Es la ausencia De ciclos lunares En este calendario ¿No? No se descubre Este Si fuéramos a manejar Trece por veintiocho Teníamos veintiocho signos Y no veinti ¿Ves? ¿Cómo vamos a manejar un veintiocho? Veintiocho no es número Dentro de este calendario Insisto en este asunto ¿Por qué? Circula por ahí Como calendario maya Una cosa Es una mezcla De veintiocho por trece Que da un año De trescientos sesenta y cuatro días Que para que ajuste Pues hay que contar Los días fuera del tiempo Y a trescientos sesenta y cinco días Para que siga ajustando Los cuatro años De cuatro días fuera del tiempo Alguien no se planteó Que hacer a los veintiocho años Ustedes se dan cuenta Que ese calendario es modelo Es un calendario Hecho a imitación De que usamos nosotros Se presenta un problema Y lo solucionas No lo solucionas desde antes Es decir La solución no es parte Del mecanismo Es parte de una excepción Al mecanismo ¿Bien? En caso de Mesoamérica Todo se va a reducir A trece y veintas Con esto no quiero despreciar El calendario de veintiocho O de veintiocho De trece meses ¿No? Porque está muy bonito Y todo No lo quiero menospreciar Pero es una cosa aparte Este ¿Alguna otra cuestión? A ver Venga, mitulando ¿Qué cosa va a tomar? La combinación ¿Combinación de números? Sí, siempre ¿Cuántas combinaciones hay? Doscientos 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 Este Al conjunto de las doscientos 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 ¿Cómo se le llama? Tonantowali Tonantowali Hay que distinguir El tonantowali De otro concepto Que es Chupowali ¿Qué significa? Años Significa la cuenta De los años Por lo tanto Lo que llamamos Calendario Hay discusión Sobre si se le debe Llamar calendario O no Si no les gusta La palabra calendario La cambiamos No pasa nada Si se entiende Yo creo que voy a seguirlo usando ¿Y tonalmachioti? Es lo mismo Tonalmachioti es lo mismo Que Chupowali Es el modelo De los tonales Es decir Cómo se articula Los tonales Tonalmachioti También se le dicen Más modernamente Chupowali O la cuenta del tiempo Entonces el concepto No es mesoamericano No es prehispánico Porque ellos no contaban El tiempo Ellos contaban tonales Pues tonales eran Muchos más que unidades Del tiempo Tenían nombres propios Eran deidades Eran cosas confusiones ¿Bien? Este A ver alguna otra cuestión Por ahí Vicente Pues yo vemos Me sofoqué En este Hay una duda Que permanece Que vamos a solucionar La semana que viene Si tenemos Doscientos sesenta Días ¿Cómo podemos Encajar eso Con trescientos sesenta Se encargan A los cincocientos años Se encargan A los cincocientos años Exactamente Pero si Solo contamos Con un año ¿Cómo se articula eso? Esa es La cuestión Este Ya Nos dimos cuenta De que no se trata Solo de contar Un día más Porque con ese día más Tú estás contando Un elemento Y ese elemento Tiene una serie Estás contando Un día de la semana Que también tiene una serie Si tú simplemente Dices Este día Me sobra Y lo saco Bueno Interrumpe también La serie de los elementos También la serie De la semana También la serie De la novena La serie De los trece señores De la noche ¿Qué haces con Todos esos demás ciclos? Los ciclos son resonantes No basta con interrumpir uno O los interrumpen todos O mejor No interrumpan nadie Entonces comprende Que este calendario Fluye Circula No tiene interrupción Este La semana que viene Vamos a estudiar Como estos doscientos Se estiran Para cubrir Trescientos 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 Se refleja En la forma En la que decían Al diez ¿No? Al diez Más cláctil Más cláctil Sí Eso es un tema Interesante Los paquetes De día Ya saben Que una numeración Bigesimal No es como La nuestra Que tiene un paquete De diez Signos Nueve de ellos Son cifras ¿Verdad? Y es interiso Mientras cifras No tienen No tienen estructura interna Tú no puedes decir Los primeros tres Pertenecen a este grupo No Eso no se puede decir En cambio Una numeración Bigesimal Que tiene diecinueve Cifras Te da chance Para hacer Ciclos Diecinueve cifras Y el cero Por supuesto Se distribuyen En paquetes De cintas Cuidados Y esos paquetes Se designan en Navot Con los nombres De la extremidad McQuill Por supuesto ¿De qué viene? De 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 Sigue siendo La raíz de la mano Tracti El torso De la cintura Para arriba Para abajo Se llama Cuerpo Para abajo Se llama Mezcle Y para arriba Se llama Tracti ¿Bien? Entonces Cuando dice Mezcle Estás incluyendo Tracti Y Mezcle Por lo tanto La veintena completa Recibe El nombre de De La quincena Se llama Castoli ¿Qué quiere decir Z? Eso nos da Un paquete No llega a ser Un orden Pero si Un sub Orden ¿Qué quiere decir Castoli? Cesta Un castoli Todavía se usa El término En los casos Cesta Este ¿Con canasta? Con canasta Canasta ¿De bien Cacasta? Cacasta Es la Pero la que se usa Aquí Para cargar Se usaba Este Respecto a los nombres De los números Vamos a estudiar Un poquito Este C Ome Y Nau Estos primeros Cuatro números Le dan nombre A los demás ¿Vien? Por eso Estos primeros cuatro Y solo ellos Tienen representación Con puros puntitos Con unidades ¿Vien? Los demás Las demás cifras Tienen representaciones Ya sea de barra O de mezcla de barra Con unidades Pero nunca de puros puntitos Esto tiene Raíz propia Tiene significado propio C viene de Cengli Que quiere decir Grano o semilla Y por lo tanto Sonidad Este Ome Es interesante El Omitl ¿Eh? Omitl Omitl Esqueleto Omitl es O Mitl Fíjate Tiene este apóstrofe Que vale En el tiempo anterior Al Navo Valía incluso Montar Es decir Es una raíz Completamente diferente Ome Es Esto es una desinencia Que se añade A una raíz On Que significa Uno hasta en español Hasta en español Si te vas al maya ¿Cómo se dice uno? Jum En quechua Oma Etcétera Si revisas la lengua del área Revisé un Que será unas Más de 100 lenguas Americanas Casi todas tenían El sonido On Asociado al número uno Pero también pasa en el pie Acomundo No hay ni que asombrar Hasta en alemán Le dicen al uno On Pues bien Bueno Este Si es la raíz Es muy sospechoso Que haya un dos Con la raíz Que en todos lados Significa uno Esto es un fenómeno De la lingüística Que se llama El traslado O el traspaso Es decir Si hay una serie Es muy fácil Que se traslade Un ejemplo de traspaso Interesante es esto La raíz universal Para Nariz Es Na La tenemos en agua En Nacate Pero da un nombre a oreja O sea Como se traspasó La nariz Anquiere otra Otra raíz Que es yacate ¿Ves? ¿Te había dado cuenta de eso? Lo van a encontrar En muchas partes Del cuerpo humano Lo que es los números Los términos De parentesco Y las partes Del cuerpo humano Y también cosas relativas A la agricultura Son muy comunes Estos traspasos Cuando queremos saber Lo que significa una palabra Sobre todo una palabra Antigua En agua No podemos limitarnos Al náhuatl Así Si tú quieres saber Qué significa Cristo En español No lo vas a saber Porque en español No tiene la palabra Cristo Es de griego ¿Verdad? Es que hay varias generaciones Lingüísticas para atrás Y luego lo que pasa en agua Obviamente Los numerales en particular Son muy resistentes al cambio Casi no cambian Si tú te vas a Hace 3000 años Y dices los números en español Te vas a entender Las demás palabras Han cambiado Pero esas no Luego Se trata no solo De los números del náhuatl Sino de un montón de lenguas Aún así en lenguas Del grupo autoazteca Han tenido Todavía tienen esta raíz ¿Vas a decir algo? Este Las siguientes cifras Se componen Bueno Se me olvidó decirles Que el Y Viene de una raíz Y Que significa Ya hasta Basta Y que forma bloques Lo cual también Llama la atención Puesto que el 3 Es el primer número Verdadero Según las cosmovisiones Antiguas El 1 solo significa unidad El 2 significa pluralidad El primer número completo Porque forma unidad Delimita un espacio Es el Y Y el náhuatl viene A una raíz náhuatl Que significa Aquí en China ¿Qué significa? Doble 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 Duplicar O cuadruplicar Curiosamente No se aplica al 2 Sino al 4 Porque es el primer cuadrado Así que lo significa Realmente la raíz náhuatl No es tanto duplicar Como exponer El primer exponente natural Es 4 Lo van a encontrar Por ejemplo En ese famoso número 9 del griego Ennea En Sanctrito Lo van a encontrar Tal ¿Cuál? Náhuatl Significando una suma De 4 A un 5 En otras palabras Van a encontrar Cosas muy curiosas Si estudian los números En toda la tierra Estos 4 números Que tienen raíz propia Se unen A 3 subórdenes Que se escriben Con puras barras Que se llaman Chico Pero como número Se llama macuillo Pero como suborden Se llama chico Efectivamente ¿Qué quiere decir? Adición Es un adverbio Significa En adición Estas dos barras Se lee Matlatin Y las tres barras Se leen Como les dije CASH TOL Si uno es chico Más C Eso te va a dar el C Chi Cuase La O se abre Como dictongo Por una cosa Que se llama Eufonía Que es algo muy Digamos Normal Muy obvio En agua clásica Pero que se va perdiendo Poco a poco Luego no puede decir No podías decir Chicose Sino chicoase Abrías la O Como dictongo Si uno es el chico Más home Eso te da Chic home Hay contracción Porque las dos O Se contraen Si uno es el chico Con el Y Te da el 8 Chic way Se vuelve a abrir la O Y si uno es con el Nau Y vuelve a haber contracción Y es 9 Chic Nau Para hacer del 11 Al 14 Entonces uno es el Matlacli Matlacli On Con el negativo Corresponde On Se Matlacli On Ome Matlacli On Ey Sobre el Ey les quiero decir algo Ahora Matlacli On Nau Y se lo unen con el Castole Igual Castole 11 Castole Ome Castole Me Castole Nau Respecto al Ey La raíz de Ey Del 3 Es Ey Es Ey Lleva dos Y es Por supuesto que la de adelante Se vuelve consonante Que va a seguir de vocal Esas Y se llaman Y es Demarcativa No son parte de la raíz De modo que si el término Adquiere Otro término delante Es decir Se aglutina En precedencia Pierde Esta Ey Y si se aglutina En posposición Pierde Esta Ey Y si va aglutinado De los dos lados De plano No tiene la Ey Y solo deja la Ey Eso lo vamos a estudiar después Con más calma Y varias palabras Es decir Familia de palabras Que tienen esta convocción ¿Ustedes han encontrado con algo así? Se 18 también Buenísimo Si 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 es una regla De Nahuatl Este ¿Por qué de plano? Si ya vamos a usar Tecnología de Nahuatl Vamos a hablarlo lo mejor posible Nahuatl clásico ¿Alguna otra cuestión? Queda un minuto A ver Sí Gastólic Gastólic ¿Cómo dijeron? Sexta ¿Cómo le llamaron? Sexta ¿Qué número indica? 15 Tres barritas Cada barrita vale 5 Y esto es la actualización de 5 puntos Fíjate Cuando queremos ir 60 Decimos Esh Igual Esh Con X Hay esa Esa I Demarcativa En ocasiones se transforma en SH Por ejemplo Esh En tres lugares No dice EI Ni mucho menos ECH Esh En tres lugares Es licencia Eufónica Es decir De buen sonido Pero también Desambiguadora Para que se note Transformar La I en SH En casos muy específicos ¿Ves? Sí Solamente en estos casos Si al no transformarlas Puedes salvar una mala lectura Pero ya está un caso muy delicado De la lengua que tendríamos que ver Así que ese Tú Tú sí notaste En tus investigaciones Que la I se transforma en SH Eh Pues La verdad es que no No le he puesto en SH Ok Pues es de las cosillas Esa SH No es parte de la raíz La puedes eliminar Y se sigue entendiendo Lo que dice Este que número mencionaste ahora Eshpuali Eshpuali En agua clásico Se diría ¿Cómo? Yepuali O yepuali Si pronuncia Con el arrastradito Mexica Y se entiende perfectamente ¿Bien? Pero imagínate Que vas a confundirlo Con una raíz Yep Entonces tiene que cambiarse ¿Ves? Eso lo vamos a ver Con más finura En las clases de en agua ¿Veinte? Sepuali ¿Veinte con ser? Sepuali A ver Sepuali Sepuali O sepuali Según Los mexicas arrastraban Un poquito Y otros pueblos de acá Pero básicamente Sepuali Este De poa Que quiere decir tallito Y era Pues el tallito Con el que se contaba Así que el granito Le dio nombre al uno Y el poa Le dio nombre al paquete A la unidad Claro Usando la nomenclatura mexica Que es la que queda En los diccionarios Si el veinte Sepuali ¿Cómo se llama? ¿El cuarenta? Ompuuali 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 El sesenta Escuali Con esta modificación O si no Yepuali Y se entiende exactamente El ochenta ¿Y eso de dónde sale? Ompuuali Esa es una oponía No quiero meterme en eso ahora Porque es bien complicado Es Mira Cuando tienes lenguas Que aglutinan cosas Como es el caso del náhuatl Inevitablemente Vas a encontrar sonidos Que de pronto son ásperos O que se prestan a una mala interpretación ¿Ves? No es como el español Que cada palabra está separada Es más que aglutináramos las palabras Vas a hablar de convivencia De sonidos equívocos Entonces la regla náhuatl Tiene dos reglas La lengua náhuatl Que casi no aparece en español Una es la eufonía O después Que es lícito modificar el sonido Se los acabo de poner Se decía que ¿Cómo se llama el segundo día de la semana? Eh En el que toca Segundo toca Ah Sin embargo La raíz no es o Las raíces son De homen ¿Se ves? Es una nasada genérica Que se arrastra Por eufonía Para que suene bien Porque honcan Eso no lo puede pronunciar la línea Y por otro lado También puede aplicar una regla Desambiguadora Que en el caso que dice el compañero Ya no es eufónica Para demarcar esa raíz Para que quede claro Que se trata de un 3 No que esa es parte De lo que viene Estamos entrando en complicación ¿Cómo se diría el 100? Son macuipuálicos 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 ¿Sí, Vicente? Me pregunta Jey Tecto A posada Sí Que si Matlack Lee Y Juan Jey Tiene que ver algo Con el caparazón De la tortuga Y el centro del tonal No sé Definitivamente Hay unas cuantas tortugas En el arte mesoamericano Habría que investigar En el chino Digamos que tiene que ver La tortuga Tiene 3 escamas O por lo menos Las que yo conozco Tiene 3 escamas En el caparazón En la parte de Y 22 alrededor Además Parece que es una forma Bastante obvia En la naturaleza De amoldar Una superficie rígida Plana A un A un Una semiesfera Que necesita Además un poquito De movilidad Es la expresión Que tengo La necesitas Porque la tortuguita Nace así No, nace plana Pero ya después No hace falta Así que Jey Tecto A posada No sé No te digo Que lo voy a investigar Porque no tengo tiempo Pero probablemente Tenga que ver Sí Pregúntense Machiotl Que corresponde también A Poguali ¿Es lo mismo? ¿O qué diferencia? Machiotl Quiere decir esquema Un modelo ¿Todavía se usa? Machiotl Es un modelo Es una imagen Eso quiere decir Machiotl También se usa También significa el libro Eso es la escritura machiotl Este Pero el uso habitual Es tonapoguali También le llamaban Tolteca Chupoguali O la cueta Tolteca de los años La palabra Tolteca Ahí es Un calificativo No se refiere a un grupo Llamado Tolteca Se refiere a una forma Tolteca de contar Tolteca es el calificativo En agua Para decir cosas bien hechas Si buscan la familia De palabras de Tolteca Todo es bien hecho ¿Sí? Artista 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 en el sentido antiguo No en el de ahora Porque ahora se ha convertido En una nada La palabra Sentido integral Del pasado Sentido torteca Y con eso Nos quedamos Si me dio un comentario Lo que mencionaba En relación Como en diferentes partes Del mundo Son las mismas orígenes Eso precisamente Tiene relación Con los naga maya Que son los tibetanos Los hindúes Los chinos Los asiáticos Tienen que ver mucho Con la relación Con la lengua Con la maya Con la meca Y con la mexica Si buscan la raíz En la lengua De la tierra Van a ver mucho parecido Incluso hay un libro Muy antiguo Que se llama El libro muerto De los mayas Que es de Renato Donde precisamente Maneja No nada más Los sonidos Sino maneja Incluso los grifos Son muy parecidos Los mayas Con los Son meca Y con los Chinos Mira Prefiero no meterme En ese tema Definitivamente Un parecido tremendo Y no solo eso Está claro Que ahí estaba El océano pacífico Que no era una Que no separaba Sino más bien integraba Así que hubo Todo tipo de intercambios Pero requiere Tomar las cosas Con cierto cuidado Porque Puedes encontrarte Cosas similares En dos lugares Y ser casual ¿No? El ser humano Finalmente es el pico Los dos lados Pero hay otras cosas Que ya no son casuales Por ejemplo La palabra Nagamaya Que le estaba mencionando Tiene dos raíces Que aparecen en Anáhuac Con el mismo significado Y en el mismo contexto Es obvio Que se trata De una herencia cultural La raíz Nau Que ya en el sáncrito moderno Se contrae como Nac ¿Ves? Y maya La raíz May Quiere decir exactamente Lo mismo que acá Vamos a encontrar Esa maya huel Que tiene la misma Función teológica Que maya En la India Pero no quiero meterme En esos temas Porque están demasiado Complicados Y se presta más bien Para la teología Para la lengua Y lo vamos a estudiar En su momento ¿Sí? En la región de Hidalgo El once El doce Y el trece Suelen decirlo Matlaxe Matlacume Matlaqueina Sí Hay un buen de variantes Esa variante Por ejemplo Es una opción Un poco toscaloído Pero correcta Hay otras variantes Que de plano ya son Traducciones del español Una cosa que descubrí En Morelos Es que a algunos informantes Yo les preguntaba Y en el caso De los números Se demoraba un poquito Y noté que estaban Pensando en español Y después tratando De convertirlo Al punto de que Hasta me hablaron De un Matlacastoli ¿Cómo decían? Matlac Macuili En vez de decir Castoli Matlac Macuili Bueno Estás traduciendo Mecánicamente un DJ Con un 5 Desde Matlac Macuili No tenía nombre propio Entonces hay que tener cuidado Con El náhuatl de 400 años Ha dado muchas variantes Esta que estás mencionando Este Es Correcta Desde el punto de vista Lingüística Pero hay otras Que son Terribles Recuerden que Cuando llegó la forma Hispana de contar Le dio en la torre No solo a la forma Vigesimal de contar Sino también A los propios nombres Entonces Quizás un día Hablemos de eso Este He encontrado Construcciones numéricas Fantasiosas Que tú ves que son Parecen agua O parecen mayas Pero son copias De español Es inevitable En una sociedad sincrética Como lo que habíamos Incluso la mayoría De los países Por ejemplo Francia Todavía sigue contando El 80 es Catreban Y en varias lenguas Europa la mitad La numeración vigesimal La numeración vigesimal Parece ser anterior A la Al decimal Algo que llama Atención Porque si usas Mientras más cifras tengas Más económica Es la expresión De los números grandes Pero menos económica Es la expresión De los números pequeños Te pongo un ejemplo En el sistema vigesimal Este El 1 En el sistema vigesimal El 1 seguido de 6 0 ¿Cuánto vale? 1 millón No Ah Es en el decimal En el vigesimal ¿En el vigesimal cuánto vale? 2 millón Dos mil millones Dos mil millones Tienes los órdenes son Por supuesto 3 millones Doscientos 20 400 8 mil 160 mil 3 millones 200 mil 64 millones te vale 64 veces más es decir para escribir la misma cantidad nosotros tenemos que usar luego surge la interrogante porque mientras más antiguo la matemática más cantidad de cifras tienes tiene a que servir porque es obvio